Gracias por continuar con TN23 y con el rostro de la noticia hablando entonces de calidad educativa. El viceministro encargado de este ramo es el doctor José Moreno Cámbara, viceministro de diseño y verificación de la calidad educativa. Entonces, el cargo lo dice implícitamente, diseñar y verificar. Pero usted, en los días que lleva ya en el cargo, ha hecho algún diagnóstico sobre los programas que están funcionando, ¿qué podría continuar y qué novedoso podrían aplicar, doctor? Claro que sí. Mire, fíjese que a mí me sorprendió muchísimo al asumir el puesto porque es uno de los vicedespachos que tiene mayor interacción con todos los otros despachos. Por ejemplo, tenemos que ver con agricultura, tenemos que ver con ambiente, tenemos que ver con comunicación, porque como la educación es un proceso integral, nosotros tenemos en calidad nexos que nos permiten llevar contenidos propicios para ciertas aptitudes, educación vial, educación ambiental, educación forestal, que nos permite una ventana muy amplia. Miren, los programas que están en vigencia son muy buenos y vamos a potencializarlos, pero hay que llevar muchos de ellos todavía, digamos, con vida al aula. Tenemos muy buenos contenidos, tenemos muy buenos recursos, pero nos ha costado un poquito llevarlos en vida al aula, que se vuelvan un proyecto personal de los propios docentes y alumnos por el entorno. Hay algunos problemas, por ejemplo, que se han seguido manejando en cuanto a qué hay que hacer con educación bilingüe. Eso ha, digamos, permitido que el currículum nacional base no llegue en profundidad a las aulas tal y cual, porque es un muy buen currículum nacional base. Todos aquellos programas que tengamos de interacción interinstitucionales los vamos a seguir aplicando porque creemos que entre más comprometamos al resto de la gestión gubernamental en el proceso educativo y a la propia comunidad, nosotros vamos a tener una educación de mejor calidad. Eso es importante hacerlo ver. ¿Qué papel juegan los maestros, los catedráticos y cómo ustedes pueden apoyarles? El profesor es, digamos, el canal de comunicación. El maestro es el canal de comunicación en una de las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje. Pues es el responsable de darle vida a ese contenido de una forma muy particular y hacerlo llegar al estudiante para que él lo tome, lo replique, lo modifique o lo mejore. Entonces, los profesores tienen que estar altamente capacitados. Y la gestión ministerial que asumió, digamos, a la luz de los principios del ministro, del presidente y del vicepresidente, pretende hacer eso. Eso pretende que nosotros podamos llegar a la aula con docentes capacitados y eso significa la capacitación de los docentes que se están formando y la formación de los docentes que se están inicialmente capacitando y la capacitación de los docentes en funciones. Esas dos vías son las grandes líneas de acción del ministerio. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Las capacitaciones, por ejemplo, hay programas institucionales como las PADEP, que están funcionando a través de ventanas universitarias como la Universidad de San Carlos y la formación inicial docente llamada la FID, también a través de la Universidad de San Carlos. Aunque el ministerio es el responsable de los contenidos y la currícula, ellos están prestando un servicio coayudando a la formación porque a veces nos cuesta mucho articular esa parte. ¿Qué saben ustedes de esta primera generación de jóvenes que ya están con un nuevo currículum para maestros? Evidentemente, como todo inicio de procesos, tiene, digamos, algunas pequeñas dificultades. La mayor dificultad que hemos encontrado, pues imaginará usted, como sucede en casa, como sucede en una empresa, es la financiera. No tenemos los recursos suficientes, me parece que hay falta de pago del segundo semestre del año pasado, no tenemos la capacidad para empezar este semestre y eso nos complica un poco porque los docentes que están colaborando también necesitan comer y necesitan el salario. Con un déficit como el actual de casi 450 millones, un poquitito más, que nos dejaron sin fondos para cualquier instancia de formación, es complicado empezar. Sin embargo, el ministro y sus viceministros tienen una muy buena interacción con los entes cooperantes y hemos estado gestionando algunas donaciones y préstamos que nos podrían ayudar un poquito. Pero desearíamos dejar una gestión que al recibir la nueva no tuviera los problemas que nosotros estamos teniendo. ¿Qué se espera entonces de esta primera promoción de jóvenes maestros? Creo que ellos van a ser los abanderados y siempre los que empiezan un proceso educativo tienen una virtud y un defecto. La virtud es que les empodera mucho ser los primeros porque son los pioneros y algunas dolencias se les perdonan por eso. Pero digamos, la complicación que tienen es que están experimentando un método que en Guatemala no se había vivido y éramos uno de los pocos países que no. Espero yo que ellos puedan abrir la brecha y convencer a la comunidad educativa de que la formación docente es uno de los pilares para salir del estancamiento en el que estamos. Sé que hay muy buenos estudiantes y que quien se metió a estudiar esta carrera en donde hay, digamos, muchos obstáculos lo hace por convencimiento y al pasarlo a la universidad mostró aún más convencimiento porque pudo haber seguido cualquier otra cosa que tal vez pudo haberle dado otras ventanas económicas, sociales, qué sé yo. Él escoge la docencia como un apostolado y estoy confiado en que harán un muy buen papel. ¿Qué relación encontramos entre calidad educativa y el acceso a medios tecnológicos? Pero a la vez aplicando lo que usted dice, la falta de recursos del ministerio. Esa es una importante pregunta porque la gente piensa en tecnología como la solución a la mayoría de los procesos y eso no es necesariamente cierto, sobre todo en educación. Digamos, llevar de por sí máquinas, tablets, computadoras o lo que quieran no va a resolver el problema. Eso debe ir acompañado de capacitaciones para los maestros, de software adecuado para la educación y de un entorno digital que le permita al alumno hacer algo que hasta la fecha estamos olvidando, investigación. Y aquí, digamos, la apertura de la internet puede provocar divagar en ella y no investigar. Entonces debemos tener una conciencia tecnológica educativa muy buena. Pero la tecnología va a llegar, primero Dios, a las aulas a través de un programa que el propio presidente de la República, Jimmy Morales, ha abanderado y lo vamos a hacer en etapas que nos permitan medir los logros, las necesidades y las particularidades según la región donde lo echemos a andar. Ahora, otro subtema y su relación también con calidad educativa, el de alimentación. Y no me refiero solo a la refacción escolar, sino también a la alimentación general de nuestros jóvenes, nuestros niños. Claro. Esa también es una faceta muy, digamos, importante dentro del proceso de calidad. En realidad, queremos abarcar dos vías. Una de las vías es seguir cumpliendo y mejorar los estándares de la alimentación educativa porque entendemos que un niño con hambre no puede aprender. Es decir, nosotros a la hora del almuerzo, 15 minutos antes, trabajando, nos empieza un cosquillero en el estómago que divaga las ideas. Lo mismo le pasa a un estudiante a temprana edad y en horas de la mañana que está llegando a estudiar y tiene hambre. Entonces, debemos seguir con ese programa y fortalecerlo y estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente para que nos ayuden a cerrar filas en este aspecto y que la nutrición sea sana y efectiva. Eso es muy importante. Pero también tenemos en mente que los centros educativos se conviertan en difusores de una cultura alimenticia sana. Lo podemos hacer, por ejemplo, si las escuelas se enteran que hay una madre de familia que está esperando, se le puede orientar para que los nutrientes que adquiera durante el embarazo permitan un desarrollo sano del embrión y que tengamos después un niño con particularidades y capacidades en su máximo esplendor. Eso sería aprovechar las instituciones educativas para abarcar otras áreas y eso trae ahorro, trae conciencia y trae efectividad. Los programas sociales ahora por la parte instaurados hace dos gobiernos, ¿aportaron al proceso de mejorar la educación? Nos dieron ideas de que sí hay una línea de acción positiva, siempre y cuando estos programas sociales tengan un objetivo definido y sean, digamos, temporales. Porque una parte del proceso educativo es enseñarle a las personas a sobrevivir ante un ambiente. Entonces, por eso era importante, como empezamos la plática con los aprenderes, hay que aprender a hacer y aprender a hacer. Entonces, creemos que los programas han sido de utilidad, pero deben de tener una vigencia tal que haya un compromiso de la persona que los recibe para seguir adelante por ella misma. ¿Qué podemos esperar en cuanto a los resultados de su gestión y con qué indicadores podríamos medirlos, viceministro? Una de las principales metas es los 180 días de clase. Pero el ministro ha tenido una frase muy acertada. No bastan los 180 días. Es decir, ¿podemos ir 180 días a qué? Queremos que sean 180 días de calidad educativa, en donde haya un proceso educativo refinado, en donde el alumno tenga el tiempo propicio para aprender. Mejorar la cobertura, pero no desde el punto de vista tradicional, porque es muy caro. Un punto porcentual de cobertura anda alrededor de los 500 millones de quetzales en el concepto tradicional. Pero podemos mejorarlo a través del convencimiento de estudiar y mejorar la matriculación. El promedio de estudiantes por maestro es de 26 alumnos. Tal vez subilo a 30, para que nos dé una mayor amplitud sin gastar mucho porque no tenemos presupuesto. Queremos llevar tecnología a las aulas, pero una tecnología inteligente que no se convierta después en un estorbo o en un olvido. Queremos mejorar la gestión institucional. Eso significa habrá que readecuar los procesos para que funcionen y coadyuven y no entorpezcan el mecanismo. Y queremos nuevas metodologías de entrega. Cuando hablamos de esto es, hay 1.800.000 estudiantes que no están en el sistema escolar. Pertenecen al subsistema no escolar. Y eso queremos fortalecerlo con programas ingeniosos y novedosos que nos permitan captar a esta población y sacar de ello lo mejor que le puedan dar a la sociedad. Viceministro, un minuto para sus consideraciones finales. Muy amable, muchísimas gracias. En realidad el ministerio quiere llevar el mensaje a toda la comunidad educativa, principalmente a los maestros, estudiantes y padres de familia. A los profesores que por favor pongan el mejor de sus empeños y participen de las capacitaciones que se puedan dar. A los alumnos que potencialicen sus aptitudes y aprendan lo mejor que puedan. Y a los padres de familia que colaboren con nosotros siendo copartícipes de la formación y educación en casa. Cada vez que su hijo llegue a casa, pregúntele qué aprendió, cómo lo puede aplicar, porque eso lo hará él sentirse útil. Y mientras no convenzamos a los estudiantes que la educación es una vía de mejora, no vamos a hacer nada en el proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A usted gracias por estar con nosotros y compartiendo entonces muchos detalles sobre estos conceptos que a veces son abstractos para los ciudadanos, que no estamos inmersos en el conocimiento del sistema educativo, pero que ahora estamos conociendo a través de las declaraciones del viceministro en este programa Calidad Educativa, muy importante para todos entonces.